Usted está viendo Heavy Metal Vinieron del norte Y entre magia Espadas Y misterios Su cultura dominó Europa Esta semana Se revelan todos los secretos de los celtas Solo en The History Channel Donde el pasado cobra vida Civilizaciones antiguas Esta noche En el factor XY Solo en The History Channel Donde el pasado cobra vida Liarias Los rein themen Libedas Venido Llan, las afriデcis Sentida ajeme Otto Otto Esolar Sean Cada vez hay más fanáticos del Perú y de Cusquena, la cerveza peruana que el mundo prefiere. Honor, dinero, pasión y venganza. Una familia, un apellido y una nueva temporada. A partir del 22 de marzo, vuelven Los Sopranos. En nueva temporada. Suscríbase ya. Solo por HBO. SIF te presenta una nueva forma de ahorrar. Ahora, la misma limpieza profunda de SIF viene en una recarga nueva, fácil de usar y más económica. Vos sabés que a la lava bien blanco y también que rinde un montón. Para demostrarlo, vamos a lavar con solo una bolsa las medias que los chicos están usando ahora en esa ciudad. Son miles de chicos. ¿Querés verlo? Ala te deja la ropa re blanca y además rinde muchísimo. Mirá todo lo que lavamos con una sola bolsa. Ala, más que blanco. Porque también rinde un montón. No lográs el lacio que querés. Llegó Sedal Lissage, que relaja y mete tu pelo, dejándolo más lacio y saludable. Nuevo Sedal Lissage. El pelo lacio como vos querés. Cada una de sus decisiones marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Once you get there, you just go, hey, I know what I need to do, and I'm going to do it. Hombres comunes que realizaron las tareas más arriesgadas. Rescue is one of the hardest missions that there are, because you don't pick the time or the place. Ellos lucharon contra el tiempo. Time is your enemy, so you have to get to somebody as fast as you can. Y a pesar del peligro, se enfrentaron a las peores situaciones. It's extremely dangerous. It takes some nerves of steel to do that. No estuvieron dementes. Tampoco fueron suicidas. Solo hicieron su trabajo y hoy forman parte de la historia porque desafiaron las más sorprendentes. Misiones peligrosas. Aquí en History Shallow, donde el pasado cobra vida. Esto es The History Shallow. Continuamos con Heavy Metal. Y en cuanto a la Lutwaffe de Hitler, esperaba desatar el infierno cuando se encontrara con los aliados. Y entre magia, espadas y misterios, su cultura dominó Europa. Esta semana, se revelan todos los secretos de los celtas. Solo en The History Shallow, donde el pasado cobra vida. The Greeks didn't castigate sexual preference. Women, men, they sought and bought all kinds of sexual companionship. Civilizaciones antiguas. There were very few prohibitions about having sexual relations. Esta noche, en El Factor XY. Solo en The History Shallow, donde el pasado cobra vida. ¿Cómo descubrí a Ariel? Gracias a un jarabe para la tos. Mi hermano me llama para que le cuida a los chicos, sabe que manotea jarabe sobre el sofá. Salí corriendo a buscar el quitamanchas y el jabón que uso siempre, pero lo único que encontré fue un pack de Ariel y nada más. El nuevo Ariel es un sistema de lavado. Combina toda la limpieza de jabón en polvo con el poder de los productos adicionales. Y al contacto con el agua, se libera para darte esa limpieza superior. Que solo un sistema de lavado puede darte. No sabes cómo había limpiado la mancha. La limpieza de Ariel es otra cosa. Es un sistema de lavado. Descubrí a Ariel. Presentamos un antitranspirante que ayuda a reparar los daños causados por la depilación. Dejando la piel de la axila suave y más linda. DAV. Más que un desodorante. Un producto de belleza. Con tu detergente habitual podés lavar todo esto, que no es poco. Es poquísimo. Hola, bombón. Soy la gota de magistral. Vení que te muestro cuánto es mucho. Con una botella de magistral lavas una, dos, tres, cuatro veces más. Porque cada vez que lavas una gotita, muá, hace todo. ¿Y también costas cuatro veces más? No. Magistral rinde como cuatro, pero cuesta menos que cuatro de esos. Ahorras platita. Rindo más, a la larga cuesto menos. Y mirá cómo desengrasó. Es magistral. Cuesta menos. Porque rinde por cuatro. ¿Vamos al agua? No. Con tal de no mojarme el pelo, aguanto. Dale, toma. Bueno, dale. ¿Sos de las que no se mojan el pelo por nada del mundo? Llegó el nuevo Cedal Verano Intense, con filtro UV, para proteger tu pelo y dejarlo siempre lindo y manejable. Nuevo Cedal Verano Intense. Este verano es intenso. También para tu pelo. No siempre las cosas son lo que parecen ser. A veces hay que mirar con más atención y averiguar qué se esconde más allá de lo evidente. Atentados. Conspiraciones internacionales. Golpes de Estado. Descubra lo inesperado y lo increíble en La Historia Secreta. Todos los sábados, aquí en The History Channel, donde el pasado cobra vida. Continuamos con Heavy Metal. La exitosa prueba de vuelo del ME-262 alemán, al menos la había probado al general de la Luftwaffe, que esa era la maquinaria de guerra con la que podían lograr la victoria. Pero con los aliados ahora marchando hacia Alemania, no fue suficiente y era demasiado tarde. Usted está viendo Heavy Metal. Civilizaciones antiguas. Esta noche, en El Factor XY, solo en The History Channel, donde el pasado cobra vida. Vinieron del norte. Y entre magia, espadas y misterios, su cultura dominó Europa. Esta semana, se revelan todos los secretos de los celtas, solo en The History Channel, donde el pasado cobra vida. Este miércoles en The History Channel, donde el pasado cobra vida. Es tiempo de fiesta. Los de Villabajo celebran con una gran comida. Y a la hora de lavar, usan su detergente de siempre. En Villarriba, en cambio, usan algo mucho mejor. Magistral, que todavía es mucho más poderoso. La fiesta se pasó por agua. Pero Magistral, que tiene el mejor poder desengrasante, disuelve hasta la grasa más difícil. Cuando se despeja, descubren que Magistral hizo casi todo el trabajo. Con solo unas pasadas, terminan tan fácil y tan rápido que ya lo están celebrando. En Villabajo, aún queda mucho por hacer, porque no eligieron Magistral, el milagro antigrasa. Nuevo Haggis Mimito Active Sec, presenta Escape Frustrado. ¿Podré jugar en el patio? ¿Por ahí paso? ¡Qué divertido! Cuando le das un espacio a un bebé, perdiste. Con el pis pasa lo mismo. Haggis presenta Haggis Mimito Active Sec, un pañal diseñado para ayudar a que el pis no se escape. Su nuevo sistema de absorción activa, concentra más material absorbente, donde tu bebé más lo necesita. Ayudando a evitar filtraciones en la entrepierna y la espaldita. Nuevo Haggis Mimito Active Sec. Porque con un pañal que absorbe más, ahorrás más. Haggis, bebés felices. ¿No lográs el lacio que querés? Llegó Cedal Lissage, que relaja y mete tu pelo, dejándolo más lacio y saludable. Nuevo Cedal Lissage, el pelo lacio como vos querés. Hola, ¿qué jabón usás para lavar tu ropa? ¿Te animás a pasar el desafío del nuevo ácido renovadores de blanco? Bueno, sí. Yo vuelvo unos días y comparamos los resultados en la rueda blanca. Ahí va, ¿eh? Y ahora, el gran desafío. Sacá la media que veas más blanca. ¿Pensabas que iba a haber tanta diferencia? Talía no pensaba que iba a haber tanta diferencia. La de Asia estaba mucho más blanca, aunque se le fue todo lo percudido, porque a media que yo hace mucho que la usó. Quedó verdaderamente blanca, me gusta. Nuevo hace, blancura imposible de superar. A mediados del siglo XII, el mundo era testigo de un incremento en la construcción de edificaciones religiosas. En Venecia, Italia, se concluía la construcción de la Basílica de San Marcos. En Inglaterra, se levantaba la abadía de Westminster en el centro de Londres. En Francia, por último, la Catedral de Notre-Dame pronto dominaría el cielo de París. Continuamos con Heavy Metal. Nueva era de los aviones a propulsión. Nueva era de los aviones a propulsión de la Basílica de San Marcos. Nueva era de los aviones a propulsión. La Basílica de San Marcos Civilizaciones antiguas Esta noche, en el Factor XY, solo en The History Channel, donde el pasado cobra vida. Vinieron del norte, y entre magia, espadas y misterios, su cultura dominó Europa. Esta semana, se revelan todos los secretos de los celtas, solo en The History Channel, donde el pasado cobra vida. ¿Vamos al agua? El Factor XY, un espacio donde se deberan los secretos del sexo, y su influencia en el destino de la humanidad. Todos los domingos en The History Channel, donde el pasado cobra vida. A continuación, la historia versus Hollywood. James R. Hoffa fue el líder sindical más popular del mundo.